Para cualquier problema con su vista, el Instituto Médico Veraja. Para cualquier tipo de cirugía plástica, el Instituto Médico Veraja. Con Roberto Veraja y Víctor Veraja, un instituto que reúne absolutamente todas las condiciones necesarias para complacerle en lo máximo en cuanto a la vista y cualquier tipo de cirugía plástica. Lo sé por experiencia en cirugía plástica y en mi vista. Honestamente, se los recomiendo. Lo último en tecnología, enorme experiencia, un trato increíble. Y junto al enorme equipo médico muy especializado que ellos tienen, hace del Instituto Médico Veraja el mejor instituto que usted pueda visitar para su vista y para cualquier cirugía plástica. Siempre a la vanguardia, día a día, el Instituto Médico Veraja. Con lo último en tecnología, la máxima seguridad y sobre todo, 25 años de experiencia. Llame al teléfono en pantalla, yo se los recomiendo.